Silencio y dejá de esconder, te hago un explicamento mento. Florencia me pidió que los vigile bien de cerca. ¿Más sí? ¿Para qué? ¿Para qué? No sé, no sé, pero me dijo... Greta, voy a atender el teléfono que estoy esperando un llamado. Controlalos bien, Sarquita. Ya, ya, ya. ¡Tengo derecho a ser mi vida! No, de ningún derecho te vas a quedar acá porque yo te estoy cuidando. ¿Y si no quiero? Si no querés, no me importa, ya me vas a entender. Siéntate ahí. ¡Y te odio! Odiame, pero ¿sabés qué es por tu bien? ¿Gretis el condorito? ¡Gitoria! Lo voy a buscar. Cuiden a los chicos, por favor. Ahora no me van a entender, pero saben que es lo que más amo en la vida. Sí, Esteban, la verdad que para mí sería un gran alivio que ustedes se vengan a vivir acá por un tiempo. ¡Corte, escúchame, es un mínimo muy importante! ¡Todo mínimo tengo que decirle toda la verdad acerca de Delfina! Hola. ¿Qué haces, Sara? Tenemos que hablar, ¿no? ¿Para qué si ni siquiera querías verme? Sí, quería verme. Bueno, a mí no me interesa, no quiero hablar. Chao, chao. Escuchame una cosa, Franco. ¿Por qué te pensás que volví? Porque te extrañaba. Y cuando volví vi que vos ni siquiera pensabas en mí, que ya estabas con otra chica. Claro, y te fuiste a esconder con Facha. Un pibe, Facha. Sí, la verdad que sí. Conmigo se portó de diez. Me cuidó, me bancó, me dio fecho. Sí, no digas eso, Franco. Facha es tu amigo. Y estoy segura que lo hizo más por vos que por mí. Él te lo quería contar y Nico también. No te enojes con tu hermano y menos con Facha. Yo le voy a estar agradecida de corazón. Estaba desesperada, sin saber qué hacer. Y bueno, él me ayudó. Y por eso me voy a quedar hasta que vos lo entiendas, Franco. Porque no puede ser que vos y Facha sigan peleados por mí. Facha es tu amigo, te adora. Y nunca te haría nada. Puede ser, no sé. ¿Viste? Me ofreció su casa. Me cuidó, me ayudó. Y fue un beso nada más. Bueno, lo besé, le agradecí. Estaba agradecida. Por eso lo besé. Un beso. ¡Puede cortar! Es urgente, Dominio. ¿Te das cuenta? Estoy hablando por teléfono. Esperá. Esteban, lo que te estaba diciendo... ¡Pará un segundo! ¡Un segundo, pará! No, no, no. ¡Oh, corto usted, Ale! ¡Corto yo! Ya estoy hablando, te lo esperaban. ¿Qué estás haciendo, Fua Mala Mala? Le dije que le iba a cortar. Habla de una vez. La más grandote. Es... Acá. Ay, mi... Ay, perdón. Mil disculpas, no sabía que estaban hablando. El chiquitito. Perdón. No, no, Don Mínimo. De verdad... Esteban, Esteban, sí, disculpá, se cortó. ¿Qué me estabas diciendo? Ay, qué divina, Gretis. Se quedó dormidita. Hola, mi amor. ¿Los chiquitos estarán bien? Sí. Gretis. ¿Los chicos? Sí, sí, bueno, quedate tranquilo que como te dije va a estar todo bien. Olivia va a estar bien, va a salir todo bien. ¿Sí? Bueno, hasta luego. ¿Flor? No sé, salió de acá como una loca. Fíjate cómo es ella, que... Mi amor. Mi amor. Mi amor. ¿Por qué no vamos a hablar del casamiento? Sí, pero me parece raro porque Florencia... Florencia, vos viste cómo es Florencia. La que siempre habla, además. Pará, pará, Franco, no exagere. Fue un beso, nada más un beso no es nada. Olivia, Olivia, un beso para mí es muy importante. Pará, pará, por favor, en serio, Franco. Yo volví por vos, yo volví por vos, volví a verte, vos mandaste... No mientas, no mientas, no mientas más. No te miento, Franco. Franco, apenas me mandaste ese mail, vine corriendo. Yo quería abrazarte, decirte lo que te amo, te amo más que a nadie, Franco. Sí, 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 me imagino, me imagino, no me mientas más, no me mientas más. Pero cuando llegué, te vi con esa chica y pensé que vos estabas bien y no quise meterme. Claro, y por eso fuiste y te apretaste a facha, ¿fue por eso? No, no, no fue así, Franco, yo nada, estaba... No, 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 no me hables más, no quiero saber nada más, no quiero saber nada más ni de vos ni de facha. No me hables nunca más. Andate, por favor, andate. Escuchame, Franco, escúchame. Está bien, quedate, quedate. Ya sé, mi amor, que es algo sencillo, pero me parece que a los de la embajada de Cricóraga los tenemos que invitar a todos, ¿por qué no? Flor, ¿Dónde está Flor? Por Dios, que no para un minuto, dice cualquier cosa, me voy a dejarla, dejála. ¡Flor! ¡Flor! ¡Ay, por favor! ¡Varito! ¡Ay, cómo! Greta, querida. Mami. ¿Se puede saber qué pasa en esta casa? No hay nadie, se fueron todos. No sé qué barbaridad, no sé qué hacer. Bueno. Voy yo, voy yo, voy yo. ¿Vas vos? Chiquita, mi vida. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? No me siento bien. ¿No? No, me siento mal. Estoy perfecta, quedate tranquila. Escúchame, ¿cómo va todo ahí arriba? Todo maravilloso. Bonilia se está encargando. Bueno, mi amor, y acá abajo, ¡perfecto! Entonces vamos a darle una mano a Bonilla. Ahora, bueno, vengo a despedirme. Muy bien, muy bien, ya luciste, así que... No, no, así que no me entendiste. Me voy de viaje, no sé cuándo vuelva, en realidad no sé si vuelvo. Y quiero despedirme de Florencia. ¿De Florencia? Sí. ¿Sabés lo que querés vos? Llenarle la cabeza para que se vaya de viaje con vos. No, 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 yo ya me resigné, me encantaría, pero me resigné. Solo me quiero despedir de Florencia. Eh, segundo, no está Florencia. ¿Cómo que no está? ¿Cómo? Sos un chiquelín, la podés llamar, por favor. ¡Ferencia! Pero te estoy diciendo que no está, yo también la estoy buscando. Me tenés arco, me tenés arco, sos un controlador. Bueno, te oís, no está. No, si te escucho, te vas a casar con otra mujer. ¿La podés dejar tranquila, por favor? No, está. ¿Entendés? Bueno, busquémosla juntos. No, pará, pará, pará. ¡Segundo, pará! Estoy recontra destruido. Estos mequeme que traes que pesan toneladas. Podríamos haberlos dejado amontonados por ahí, digo yo, ¿no? Pero no seas estúpido, ¿cómo amontonados? Ellos tienen que despertarse en sus camitas sin entender absolutamente nada, ¿no? Bueno, ahora vamos. Vamos a ver si todavía se despierta. Tranqui, tranqui, hija. Lacardo lo aspiró puro, no se despierta nunca más. ¡Fueguín! Nadie le dio permiso, ¿no? ¿Puedes saber qué está pasando acá? ¡Para, shh, shh! ¿Qué tal no se está durmiendo? Sí, ah, sí, Telfina me fue a buscar para que lo revise porque están todos dormidísimos. Sí, 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 los chiquitos, Greta. Ah, te han visto el dormido, totalmente. Y yo venía a asegurarme que no fuera que se contagiaron el virus de la virula turca esa, ¿viste? Porque el sueño es uno de los síntomas. Sí, sí, pero qué horror, ¿qué hacemos? Mirá, cero ruido, dejarlo descansar y rezar. Perdóname, Claudio, pero a mí me parece muy raro. ¡Va, va, va, va! ¡Va, 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 va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Está durmiendo, no la puedes controlar también cuando duermo. Vamos, vamos a acompañarla. Segundo, ella quería decirme algo. Bueno, 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 te lo dirás en otro momento. Vamos, acompáñame. Vamos. ¡Tampoco también! Ay, loco, ¿por qué vos? ¿Por qué no? La cajita, sos el de la cajita. ¡Sinfamos, familia! ¡Somos unos genios del mal! ¡No, no, 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 no! ¡Vá, no, no! ¡Ven, calláte la boca, estupido, que todavía nos afamos del todo! Ah, tenés razón, hijastra. Cuando se despierte la camuca con rulos estos, nos va a mandar al frente con pito y cadena. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y tres veces qué hacemos, Maralén? ¡Shh! 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 Estoy pensando. Bueno, acá tenés tu paraguita Felford. Que lo disfrutes. Sí, dale, dale, paga, viejo. ¿Qué pasa? ¡No te pasa! ¡No te pasa! ¡No te pasa! ¡Decíselo! ¡Le dije lo del beso! ¡No te acerques porque te voy a matar! ¡No te quiero escuchar! ¡No te quiero escuchar! Mi señor perdón, chicos. A los dos. Hice todo mal. Te voy a pedir un solo favor. No te acerques más y no aparezcas más por acá. Vos y yo ya no somos más amigos. ¿Qué era eso? ¿Qué se fue con ropa? Llevo acá. No sé qué estamos a dormir nosotros. ¿Qué? ¿Ustedes también se caerán dormidos? Ah. Yo voy a ver lo que pasa. ¡Ay, Flor! ¡Ay, sube, sube! Otra vez soñé con vos. Hola, mi amor. Hola, Martín. Justo estaba pensando en vos. Martín, necesito que hablemos. Bueno, ¿veniste para casa o dame una dirección y yo voy? No. Te llamo para despedirme. Todo esto fue una locura, Tincho. Sí, sí, ya sé. Pero esta vez nos vamos a encontrar en un lugar secreto sin que nadie nos vea. No, no entendiste. Yo no quiero seguir con todo esto. Pero, ¿cómo? Sule, nosotros nos amamos. Estamos empezando a descubrir la vida juntos. No, vos estás descubriendo la vida. Tincho, de verdad, vos sos hermoso, sos divino. Pero sos un chico y a mí me estás complicando la vida. Mirá, la verdad es que yo prefiero que todo esto se termine acá. Y para siempre. Ay, qué lástima. Se me está haciendo tarde. Se me va el avión. Te pido, por favor, que me despides de Florencia. Sí. Muy importante para mí. Bueno, chau. ¿Por qué me odias tanto? Yo te odio. Sí, me odias. Convengamos que vos mucho no me querés. ¿No? Es así. Son las reglas del juego. Bueno, debe ser porque siempre fuimos rivales, ¿no? Puede ser. No sé. Puede ser. Bueno, dale que se te va el avión. ¿Sabés qué? Creo que en el fondo vos me tenés miedo. No me hagas reír. No, no me hagas reír porque tengo razón. Y cuando llegué acá vos te pusiste como loco porque pensaste que te iba a sacar a Florencia. Pero tengo una buena. Ella está enamorada de vos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, está bien. Pero vos elegiste a Delfina. Con lo cual tengo cierta opción para conquistarla. Te digo una cosa. ¿Qué? No te acerques a Flor. Ah, ya sé. La querés tener de amante. Me da lástima. Me da lástima. ¿Qué estás diciendo? No te voy a dar ningún tipo de explicación y que tengas un buen modelo. ¿Qué hacías? ¿Qué estabas durmiendo hasta ahora? No sé qué me pasa, señor. Estaba de lo más atareado y me agarró un sueño terrible. Deben ser los nervios del casamiento. Deben ser los nervios del casamiento. No, no, no. ¿Vos también estabas durmiendo? Sí, Greta, Martín, no. No, no, no. Pará, pará, pará. Porque tal vez hay una pérdida de gaso. Pues tenés... A ver, están jugando. ¿Veis? Está, me soltá. Me roban la foca. No aparece. ¿La viste o no? Bueno, bueno, a ver si me cambias el tonito. Cuando vos cambies de novia. Eh, a ver, Tomás, eso ya lo hablábamos, ya lo discutimos, ya está. No, 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 dejala que debe estar descansando. Sí, te cuida. Tomás, Tomás. Tomás, vení para acá, Tomás. Paren, paren, paren. No te metas, no te metas. No, está bien, ayudanos, facha, ayudanos. ¿Por qué no te vas con tu amiguito cómplice a otro lado? Vamos, vamos. Y nos dejás a Bata y a mí a hacer esto, por favor. Andate. Franco, de verdad, no podemos hablar. Mirá, si querés ver a tu novio, acá no podés puestos, es un lugar de trabajo. Pará, escúchame. No vine por facha. Estoy esperando a mi papá. Hola, chiquita. Hola, papá. ¿Pasa algo? Eh, no. No, no, no. Vamos, que te acompaño al aeropuerto. Sí, vamos. Te pido, por favor, no compliques las cosas, ¿ok? ¿Qué decís? Que Olivia se va a quedar a vivir en tu casa. Y quiere estar tranquila, así que no la molestes, por favor. Está bien. Yo ya me la saqué de la cabeza, Olivia. Y tengo entendido que ella también, así que no hay problema. Bueno, me alegro. Igual Max la va a estar vigilando bien de cerca. Así que cualquier cosa, si te confundís un poquito, habla con él. La verdad, lamento muchísimo que no nos entendamos. Podría ser como un padre para vos. Ojalá puedas ver las cosas un poquitito más claras alguna vez. Buen viaje. Vamos. Chao, tío. Chao. Pártico. Buen viaje. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una carta. Queridos chiquis, me voy para no tener que soportar... Sí, ya sé lo que no tiene que soportar. Vuelvo unos días cuando Max y la bruja se vayan. Así que no se preocupen ni me busquen. Los quiero con todo el alma de mi corazón. Flor. Listo. El pollo. Dormía. La gallina. Así es como tiene que quedar hasta después de mi casamiento. Por supuesto. Sí, mi amor. Y si tenés que darle un martillazo en el cerebro, no lo dudes, cariño. Para nadísima mala ley. Carámbula. La violencia es el último recurso de las mentes brillantes. ¿Acaso olvidan que dediqué mi vida al estudio de la medicina? Tengo millones de recursos para esto. Usa el que quieras. Pero que esté dormida para siempre. O sea, que no se levante por nada del mundo, ¿sí? Sí, sí. Atrás, atrás. Papucho, boniquito, under control. Eso. Con esto va a dormir la mona de corrido. Nada, nada, nada. Y la va a despertar, ¿eh? ¡Cacho! No, 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 no puede ser. Esto no puede ser. No. Flor jamás haría una cosa así. Acá hay algo raro. No sé. ¿Qué pasó acá? ¿Tommy me contó todo? ¿Dónde está? ¿Se quedó en el cuarto llorando? No sé, no sé. Yo la verdad que entiendo que la situación sea... densa, tensa, insoportable, pero... Esto. Acá pasó algo, Máximo. Yo la conozco, Flor. Ella nunca haría algo así, ¿no? Nunca se iría sin despedirse. No entiendo. Pero lo hizo. Evidentemente lo hizo. Sí. Sí, pero no me cierra, ¿no? Ella siempre le dio la cara con todo y... no tiene dónde irse. Segundo. 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 Segundo, segundo. Estuvo acá. Vino a despedirse. Me estuvo haciendo una zanata. Seguro que se encontraron y se fueron juntos. Pero Flor nunca haría una cosa así, Máximo. Ella no es de esas. No sé, acá pasó algo raro. No entiendo, no entiendo. Por ejemplo, ¿por qué no dormimos todos de la nada? ¿Qué pasó? No entiendo, piensa. No sé. No sé, pero lo voy a averiguar. Sí, dos, dos. ¿Dónde está? Ah, justo me estaba yendo. ¿Te venís a despedir? ¿Dónde está Flor? ¿Dónde está quién? ¿Dónde está? Decir, si se va de viaje, que por lo menos dé la cara. A mí no me interesa, pero a los chicos sí le importa. No seas ridículo, yo me estoy yendo solo. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Mirá, a mí me cierra muy bien. Vos le invitás a hacer un viaje soñado por ella y desaparece justo, justo en este momento. ¿Pero qué me está diciendo? Pero si, mirá, si Flor se viniera conmigo, vos serías el primero en enterarte. Y ella no lo haría, ¿sabés por qué? Porque te quiere. Te quiere a vos y los quiere a los chicos. Sí. ¿Pero cómo que desapareció? ¿Avisaste a la policía? No. Si no está con vos... No sé dónde está. La voy a buscar. La voy a buscar. Vayan, tranquila, que familia todo under control. Sí, sí, tenés razón. ¿Por qué no vamos? Además, yo tengo que organizar mil cosas para mi casa. Sí, sí, ya va, ya va. Me encanta verla así tirada, como una bolsa de papa llena de rulos. Sí, sí. Me fascina. Escuchame una cosa. ¿Qué? ¿A vos te parecía por un hombre? ¿Qué tal de este tarado mental? ¿Por qué no te quedás conmigo? ¿Un trarranto? ¡Oh, seguro! Y me voy a perder a recibir a los invitados. ¿Recibir a la prensa? No, de ninguna manera, chiquita. Aparte, confiando en Irín. Él dijo que esas flores la van a dormir por mucho, mucho tiempo. Y entonces la va a dormir por mucho, mucho tiempo. Además, mira, si vos te volvés a sentir mal, mi amor. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué decís? ¿Que yo puedo empeorar? ¿Eh? ¿Cómo tengo la cara? ¿Cómo tengo la cara? ¡Ay, bien, bien, bien! ¡Combra! Nada que no pueda resolver un buen leica, chiquita. ¡Chita la boca, chita! Está empezando mi programa favorito. Espero que estés preparado. ¡Vuelen, vuelen! Eh, Franco Brás, si Facha te dijo que no hizo nada, no sé, no hizo nada. Está cargándome, mintió. ¿Cómo querés que lo perdones si me mintió? La verdad que no entiendo. Dame, dame que yo limpio y necesito una terapia alienante. A ustedes están todos por el lado. Franco, Franco Zulema me dejó, ¿me entendés? Me dejó otra vez y yo ahora me quiero morir, no sé qué hacer. Por favor, ayudame. Sí, me imagino, te querés morir. Tincho, esa no es una mujer para vos, ¿no te das cuenta? Mirá, mirá, mirá. Esa es tu chica. Conquistala de nuevo, dale. ¿Te parece? Sí, sí. ¡Frankie! Tengo todo listo para el desfile de tonight. Eh, bueno, entonces, vamos adentro y charlamos, ¿eh? Dale, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eh, Marina, pará. Soltá, ¿qué hacés? Dime, no me agarres. Quiero que hablemos, pues, ¿eh? No. Yo con vos no tengo nada que hablar. Tincho. ¿Pero qué le dijiste, Tincho? ¿Qué le pasó? No sé. ¿Qué haces acá? ¿Qué hago acá? Estoy buscando a Flor, ¿no la viste por acá? No, ¿por qué? Porque se fue de la casa, desapareció y nadie sabe. ¿Cómo que se fue? ¿Pero por qué se fue? No sé, no sé. Dejó una carta diciendo que iba a volver cuando yo me agarro. No, entonces no se fue. No se fue. Se escapó de vos, nada más. Porque vos la hacés sufrir, ¿no te das cuenta? Te aconsejo algo. No la busques más porque seguro que no te quiere ver. ¿Dónde te metiste, Flor? Ah, Pichono Matín, usted se es extremista. O no bañase nunca o bañase con pincha puesta. Ay, Lleta, me mojaron el corazón. Oh, ¿qué pasa, Pichonona? Venga con la alemana palquilla que con abrazo se caga corazón. Lleta, pará, ya estoy grande para estas cosas, ¿sí? ¿Por qué no me dejás ver tranquilo Zapping Song? Que ya empieza, ¿eh? Está buenísimo. Ay, no, pero claro, yo la más linda. Yo la más linda. Ah, pero a usted gustan todas, Matinucho. ¿Por qué en lugar de perder tiempo con aborrios, no buscar florisientes y ocuparse de que Pichonos dejá de cagar a J. Esconde por casamiento con Cuvojota Telfina? Sí, Grito, por favor, yo ya tengo demasiado con mis propios programas. Que lo demás se arreglan, ¿entendés? Cali, jugando al stop, el participante puede venir a presentar y puede jugar con nosotros. Atendé, chavos, vamos a ver con quién estamos hablando, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Soy Martín Filsenbalden, ¿cómo están? Hace mil que me quiero comunicar con ustedes si no podía. Está buenísimo Zapinzón, ¿eh? Y vos, Carlos, sos la más linda, la más linda. ¡Epa, epa! Ay, bueno, Martín, gracias, qué dulce que sos. Muy bien, ¿eh, Martín? Bueno, Martín, ¿ya estás para jugar? ¿Querés jugar al stop? Sí, sí, pero desde ya les aviso que elijo a Dani el pintor, ¿eh? Ah, directamente ya lo elegís al pintor. Perfecto, Dani, mostrate, por favor. Móndate, Dani, ya está. Estaba el mono, estaba pensando... La pinto por lo demás, se lo eligió a Dani el pintor. Ya está, deseale suerte y arrancamos, ¿eh? Martín, mucha suerte, que te diviertas. Exactamente, ¿te gusta el Zapinzón fanático, el Zapinzón, no, Martín? Sí, lo miro siempre, Zapinzón está bárbaro. Muy bien, por Disney Channel. Bueno, Martín, ¿estás preparado para jugar? Mirá que si batís el récord, venís a presenciar el programa, Martín, ¿eh? ¿Estás preparado? ¡Suerte para vos! ¡Garretón! ¡Garretón! Martín, todavía, a ver, ¿qué es Ganymedes? ¿Una cordillera, un río de Groenlandia o un satélite? Usted por la plata no se preocupe. Haga lo que yo le digo y punto. Mire, no me contradiga porque llamo a otro agente de prensa, ¿eh? Por supuesto. No puedo, no puedo, Egarito, por favor. ¿No te parece que nací renga? No, no, no se preocupe. Me duele, me duele muchísimo. Me duele más que antes que me pusieran la inyección. No se preocupe, yo le voy a enseñar cómo se camina como debe ser. Mire, míreme, míreme. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Adelante, portanto, por favor, a ver qué pasó, decime. Ahí va. A ver, Martín, uy, excelente Martín, en 25 segundos hiciste cuatro aciertos, esto nunca pasó en el Zapping Show. Esto nunca pasó en el Zapping Show. Y tengo que decir una cosa, estamos ante un nuevo récord, señores. Pero esperá, 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 ¿por qué esto no termina acá? Hay una palabra que va a cerrar todo este capítulo. Y cuál es Martín Garante. ¡Vamos! ¡Gané! ¡Gané! Bien, Martín, ha batido un nuevo récord. Y claro, ya mismo te va a decir cuál va a ser el premio que vas a tener. Ahí va, dale, ahí va, dale, dale, dale. Felicitaciones, Martín. Genio total, te ganaste la remera del zapín, la mochila, el cuellito, llavero, fris, vivirome, calcos. Y además, mañana a las 6 de la tarde, Martín, tenés que estar acá, en el estudio del zapinzón, te esperamos, ¿eh? Sí, por supuesto. ¡Vamos, gané, chicos! ¡Gané! ¡Roberta, no me va a gané! Listo, la prensa ya está lista. Va a venir toda la high de la high, chiquita. Esos chiquitos no nos van a arruinar una fiesta más. Mamita de mi vida, no me sale, no me va a salir a hacer eso. Esquilo completo, la cosa que hace este chico. A ver, dale. ¿Qué? Vos, mostrame algo. Bueno, bueno. Marín, me pareces el jorobado en Notre Dame, amor. Observá, mamita, por el amor de Dios. Ahí va, ¿eh? Sí, ahí va. Y... Y... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... ¡Mi amor! Mi vida, mi vida, parezco una condesa. ¿Y yo la reina madre? Flor, Flor, no aparece por ningún lado. No sé, es muy raro lo que está pasando. Por favor, andemos de cosas importantes. Vos quedate acá parado y, fíjate, iré sin ver si camino como una condesa. Mirá. Delphi, Delphi, vos no entendés. Flor no está ni en el gimnasio ni con segundos. Es muy extraño lo que está pasando. Esa chica siempre fue rara, mi amor. ¡Más! Tiene razón, verdad, no pensá. Nunca su deseo ser nosotros. No hay que hacer algo, Máximo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Los chicos, los chicos tienen razón. Espera, los chicos tienen razón. Es muy raro esto. Pero por ahí ella no quiere que vos la encuentres, mi vida. Mirá, la verdad que yo tengo un pálpito y no me gusta nada. Así que hasta que Flor no aparezca, no me caso. ¿Qué? Mi amor, ¿cómo vas a suspender mi casamiento, nuestro casamiento por esta pavadita? ¿Qué pavada? ¿Qué pavada? Esto no es una pavada. Florencia desapareció. ¡No desapareció! Se fue. Se fue por motus propias, dejó una cartita. ¿Y vos cómo sabés que dejó una cartita? Porque lo escuché, los chicos estaban hablando sobre ese tema, por eso lo sé. Eh, Delfi, Delfi, esto me parece todo muy extraño. Puede ser que esa chica arruine el casamiento sin estar acá presente. Mi vida, vos no podés cancelar nuestro casamiento porque a mí me hace... No lo estoy cancelando, lo estoy postergando hasta que ella aparezca. Sí, pero no, no es justo. ¡Vame! ¿Qué? ¡Las y alas! ¿Qué querés que diga, chiquita? Lo que puedo decir es que te tranquilice, mi amor. Eh, que Flor seguramente va a aparecer en algún momento y vos te vas a casar con Maxi. Sí, yo sí. ¿No, señor, tú chiquito? Sí. Y vos no te preocupes porque la nena está así porque está muy nerviosa. Vosa es normal en las novias, ¿no es cierto, mi amor? No. Señor, señor, a mí me parece... Vos te callás. Cuando aparezca Flor, reanudo el casamiento. ¡No me quiero casar ahora! Bueno, chiquita, mi amor, querida, es que hay que aprender a serenarse, cariño. Eh, digo yo una cosa, ¿por qué nos pasará todo esto con esa tarda del mundo? ¡Me ojo resucitada! ¡Salía del fango! ¡Te juro que no me haría! ¡Ay, matada! Yo me quería casar. ¿Por qué nunca me puedo casar cuando no quiero mamita? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hola, chicos. Hola, Encanto. Hola, hippie ro... ¡Robusto y buen mozo! ¡Qué lindo te queda esa Yalina! Lo sé. ¿Vos sos la solución? Sí, sí. Loe, Lolo. Hola, Lolo. Hola, Lolo. No, no, tranquila, tranquila, tranquila. Para dar hay que recibir y yo vengo a recibir algo de ustedes, por favor. ¿Qué pretendés que te demos ahora si ya nos sacaste todo lo que teníamos? ¿Qué te expresivo en el aire un tonito desagradable? La viruela te hizo olvidar quién soy. ¿Quién soy? Decímelo ya ahora. ¡Ay, mi llor, no crees dilecho, mi amor! Mi chiquita está muy nerviosa. Por la boda, ¿entendés? No todos los días una se casa por conveniencia. Sobre todo porque, por amor, ya se casó con vos. Cuando la limosna es grande, tanta alabanza. Pero si vos me firmás un papel que ya firmó tu madre, yo puedo acceder sencillamente a hacer todo lo que ustedes me pidan. Esto valida el contrato, por favor. Amo, hice tu madre. Mira qué linda mesa. Sí, favor, con favor se paga. Siento placer. Me paga. Ahora te toca a vos. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo a hacer, chica Santillán? A ver, siempre. Ajá. Nos tenés que ayudar con el cargo. ¿Qué pasa con Florencia? Por acá, chicos, pasen, que ya los atendemos. Está todo listo. Quedó este verde que yo no sé quién lo pidió, pero bueno. Pacha, tranquilizarte, ya va a pasar. Sí, te quiero ver en mi lugar. No, no, lo único que me interesa es Flor ahora. Nada más. Mira, a mí, si más tarde no aparece, ¿qué hacemos? Le buscábamos que... Franco, ¿querés unas papas o algo para tomar? Quedó esto verde que... Se va llenando de a poco el bar. Sí, sí. ¿Llamó Flor? No. No, no, no llamo. Yo estuve todo el día acá y no... Bata. ¿Llamó Flor? Uy, llegaron las chicas. Mirá lo que... ¡Alegría, alegría! Que te traje. Vaya pasando el camarín, chicas. Por esa puerta. Adelante. Una, dos, tres. ¿Cómo se sacó? ¡Limia! Eh, Valen me pidió que desfile. Además, en algún momento tenemos que hablar, Franco, de lo que pasó. María, ¿cómo te va? Qué bueno que viniste. Estás muy linda, ¿eh? Como siempre. Qué linda que viniste. Seguro que vos te gustan las cosquillas, ¿no? Como a mí. A mí me encantan las cosquillas. Perdón, ya estoy con vos. Hola. Franco. ¿Qué querés? Bueno, bueno, pará un poco que te estoy llamando para ver si tenés alguna novedad de Flor. Eh, no, por acá. Por así, al gym no la vi yo. ¿No está en casa? No, no volvió ni llamó. Es muy raro. Florencia siempre avisa cuando sale de casa. Yo si la veo por acá, te aviso. Pero, 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 ¿es el ruido que es en el gimnasio? No, 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 no. Acá, yo, acá estoy con unos amigos en un bar. Estoy tomando algo. Mirá, Franco, ustedes no habrán abierto el pub, ¿no? Me imagino. Max, por favor, después de todo lo que pasó, vamos a abrir el pub. Quedate tranquilo. Bueno, está bien. Si tenés alguna novedad, llamá. Yo hago lo mismo. Ah, sos vos. Hola. ¿Qué pasó? ¿No te fuiste de viaje? No, no. Me quedé preocupado por Flor. ¿No apareció? No. Max, déjame ayudarte. Yo tengo mis contactos. Podemos buscar en comisarías, en hospitales. Yo también, yo también tengo mis contactos. Y bueno. Pero, pero, no es nada grave. Ella dejó una carta, así que... Ah, ¿sí? ¿Qué decía? Decía. Vamos a ver. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Te quedaste por nuestro casamiento? No, no, no. Me quedé porque quería saber de Florencia. Quería saber qué había pasado. ¿De Florencia? Sí. Qué divino. Todos queremos saber de Florencia. Sí. ¿Hay alguna novedad? No, no. No. O sea, es que yo estuve pensando, ¿no? Por eso no paba... ¿No estaba con Lorenzo? ¿Lorenzo? Lorenzo. Digo, no sé, donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿no? Dice el... No sé. Ah, no. ¿Qué sé yo, no? Pero, bueno, hay que agotar todas las posibilidades, así que voy a buscar. Te acompaño. ¡Bravo! ¡Bravo, Britney woman! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Britney woman! ¡Lina, ¿qué haces? ¡Buenas! 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 ¡Más! ¡Segundo! ¿Cómo le va? ¡Qué lindo! Lorenzo, Lorenzo, estoy buscando a Flor. ¿Está acá? ¿Están buscando a Flor? ¡Flor, Flor, Flor... ¡Florencia! ¡Florencia! Estuve otra vez con ella. La pasé tan linda también. Bomba, la pasamos. Sí. ¿Y sí? ¿Por? ¿Por? ¿Qué pasó? ¿Por? ¿Porque estoy preocupado por Florencia? Y espero que no esté en un lugar donde la lastimen Yo mismo, yo mismo la estoy buscando en persona Decime, ¿a dónde fue? Sí, si supiera te lo digo, pero no sé Así que, por favor, tengo cosas que hacer muy importantes Tengo asuntos... ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Así que no sabías nada? Lorenzo, si es para mí, no quiero ver a nadie ¿Se la escucharon? Por favor, si se pueden retirar ¡Flor! 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 ¡No podés hacer esto! ¡No podés hacer el pariente, tío! ¡No podés hacer así! ¡Por favor, basta! ¡Ubíjate de mi casa! ¡Es tu casa! ¡El chiflete me refrio! ¡El chiflete! ¡El chiflete! ¡Flor, eso no me podés hacer esto! ¡No, a mí no! ¡A los chicos no le podés hacer eso! ¡No te entiendo! ¡Necesitan una explicación! ¡Flor, te empujan es peor! Chicos, les pido, por favor... Yo te entiendo, pero no quiero hablar con vos ¿Y conmigo? ¿Y conmigo? ¿No quiero hablar con vos? Preguntales si quieren hablar conmigo Por la cara me parece que no ¡Flor! 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 ¡No! ¡Me quedé por vos! ¡Súper caro! ¡No! ¡Soy un segundo! ¡Soy un segundo! ¡Histos! ¡Gracias, gracias! ¡Estamos solos! ¡Al fin, solos, mi amor! ¡Yes! ¡Yes! ¡Lorenzo, sos un genio! Muy bien, Lorenzo Que en la actuación, Flor Nosotros no te merecemos Somos muy malos Y vos estás buena Ser o no ser ¡Basta! ¡Basta! ¡Por favor! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste vos? ¿Estás bien? ¡Por favor, cortenla que van a arruinar todo! ¡Ya! ¡Ya seguimos! ¡Ay, no pasa nada! ¡Ay, yo creí! ¡Es mi destino! ¡No soy una tarada que me empujaron a su pared! ¡No! 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 ¡Paren! 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 Olivia, por favor, andate, andate Porque lo vimos todos No me traigas más problemas ¡Andate! ¡Poli, pará! Mejor que el hippie roñoso Haga su trabajo Porque si no, me va a escuchar, chiquita Yo no cancelé las invitaciones Le avisé a la prensa Está todo listo Vamos a estar en la cresta de la ola, mi amor ¿Qué pasa con Máximo que no viene? Yo me voy a ir a acostar Estoy muerta de su... ¿Cómo no te vas a acostar? ¡No te vas a acostar! ¡No te vas a acostar! ¡Ay, ya! ¡Que añora cabra a convencerlo hoy! ¡Ahí está! ¡La encontré! ¡La encontré! ¿Dónde estaba? Tenían razón Está en lo de Lorenzo Y la señorita no quiere hablar con nadie ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que le pasa a esta chica? Yo te dije, mi amor Que ella es muy impredecible Mucho amor, mucho amor Pero después Abandona el barco por cualquier cosa Mirá ahora lo que hizo Los dejó a los chiquitos Y todo por un romancete ¿Viste? No, no da No sé, mi amor Ella está tan mal Está tan celosa Ella no quiere que yo sea feliz No quiere que me case con vos Pero no tenemos que dejar que ella siga con sus caprichos No No, 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 no 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 hay razón No Mañana nos casamos ¡No! No, Máximo, por favor No te cases con esta bruja Por favor, llévame a donde está Flor Ella debe estar pasando algo Yo la conozco No eres así ¿A qué te dije? Anda a dormir No, pobrecitos los chiquitos Es que mi hermana les debe haber lavado tanto la cabeza ¿Entendés? Ella los abandonó Y todavía la que quiere No, no es igual a esta bruja Escuchame a mí Escuchame, yo Yo intento animar Pero te voy a contar lo que te iba a decir Para que te des cuenta ¿Quién es quién en esta casa? Ya sé quién es quién en esta casa Así que ahora te vas a dormir Y mejor que no intentes nada mañana Sí Porque yo me caso sí o sí Al final son iguales ¡Sos tan brujo como ella! Robi ¿Qué es eso? Robi Ay, está chiquito Delphi, Delphi Ahora no Mejor pasárnosnos a dormir Sí, porque mañana Tengo un día pesado Tenemos un... Un día excepcional Un día maravilloso Un día que estamos esperando hace mucho tiempo Bruta ¡Buen día! ¡Especial! Estar seguro es venderte en cuotas Almarle una muralla al corazón Dejar que te licúe la pasión Estar seguro es eso Estar seguro y sentirlo tibio Jamás quedarte en carne viva Donde no hay incendios Donde no hay incendios No hay heridas Malheridas Jamás tendrás un gran amor Pero estarás tranquilo Te sentirás seguro Y dormirás sin sueños El mundo pasará sin vos No sentirá tu ausencia Le faltará tu amor Si nunca vas a ser mía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que amarte así, Flor? Martín Martín, nos quedamos dormidos Está para empezar el casamiento Dale, Martín Martín, dale Dale Eh, para Yo quiero asignar Bueno, Tomá Comete una manzana de esta Que te da energía Dale, nos tenemos que mover Todo, por él, dale Por él, dale Escuchame Yo soy muy grande Para hacer líos, ¿sí? No puedo Martín, tenemos que vengar a... No, Max No se puede casar con la bruja Dale, dale Mamá, está bien Está bien Yo los ayudo Pero le doy una mano Nada más Está buenísimo Yo voy a buscar a Roberta Después nos juntamos en el pasillo Y ahí hay al cenar ¿Ok? Ok Listo ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Qué lindo tapadito ¿Cómo le va? Ay, sí Qué gusto verlo Dios mío No lo puedo creer No lo puedo creer Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad No ha venido nadie Tres mil invitaciones Mandé Lástima que dos mil novecientos setenta Se van a perder de esta boda Ni segundo vino No, no viene segundo Pero mejor así Malala Una ceremonia íntima Ya es la hora Por favor Empecemos cuanto antes No me hagan perder el tiempo Como el otro día No, señor Malala, Malala ¿Por qué no vas a buscar a la delfina? ¿Para qué? Ah, sí La voy a buscar Tiene una pena Mira toda esta gente Que tendría que estar sentada En esas sillas maravillosas Se pierden esta ceremonia maravillosa Estoy tan emocionada, querido ¿Qué hace uno de tomar acá? ¿Dónde? ¿Una cámara? ¿Acá? ¿A qué barba? ¿Quién es? ¿Qué? El estruzo se ve Tengo a cualquier lado ¿Qué es eso? No, voy a buscar Voy a llegar No, 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 no Vení Dejalo, déjalo Pobrecito Es grandote Te puede pegar Y aparte ¿Quién sabe lo que van a decir después? ¿Quién es? Ah, llornaestro Qué susto Gracias Buenísimo Estoy al tanto de todo Quiero a las chicas de Santillán Ya sé todo ¿Qué? Luego viene Nominísima No se despertó Ni un solo Segundo Sí, pero hace frío Para el tirador ¿Por qué? ¿Por qué lo tenés? Ah, es un truquito Un truquito Sí, con esto La vengo durmiendo Con la Red Flower Power Son del Norte de América Esa, un soplidito Y... Vésta A ver, a ver Son peligrosos No seas ganso Te vas a dormir Agua Te vas a dormir Cuando vos fuiste en karting Yo fui en Fórmulo 1 Bonilla Quédate ahí, falsita Quédate ahí, por favor Quédate Que ya te rescato ¿Qué comiste, monita? Dios mío Quédate ahí, falsita Món, no sé Ya te rescato Ay, Dios mío No ha venido nadie Cuatro gatos locos Bueno, vino la prensa Uno solo Pero algo es algo chiquito No, pero no puede ser, mamá Yo no me puedo casar Así que están filmando Y se dan cuenta Que no hay nadie Vos te casás Sí o sí No No tenés que estar divina Exultante, genial Así la gente dice Me arrepiento Me arrepiento De no haber estado en esa boda Y ver a esa bella novia Así que vos tenés que llorar y reír Llorar y reír Como en las bodas ¿Entendés? Salgo No salgo Porque no voy a salir así Si no hay nadie Salí Si no Sí El show debe continuar Afuera Vamos Vamos ¿Qué? 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 ¿Qué chiquito? ¿Qué? Estarado ¿Cómo me voy a brotar? No seas tonta ¿Qué? Mira Ah, ah, ah Ah, ah Ay, qué amor Ay, qué amor ¿Qué amor? ¿Qué amor? ¿Qué amor? No, no, ronchita No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Pensan los millones! Pensa en la corona Mi amor Pensa en destruir a la cardo ¿Qué le hacen cuatro o cinco ronchitas a semejante belleza? Ay, qué amor ¿Qué? ¿Qué? No, está bien. Bueno, calmate, mi amor. Me hacen algo. Ayúdame, ayúdame. Ya está, mamita. Es una genia total, mi vida. Está al comentolado, mi amor. Yo me lo traigo siempre, ¿viste? Porque a veces se me hacen ronchitas debajo de la peluca. Toma, vas a ver qué lindo es mi hija. Ahí está, ahí está. Se me fueron, un poquito más. Se me fueron, sí, me fueron. Está hecha toda una... ¡Ay, qué bien! ¡Preciosa! ¡Me lo llamo! ¡Vamos, mi vida! ¡Vamos, a triunfar! ¡A triunfar! ¿Dónde estoy? La nubeza de Grigoragán no le escapa a lo original. Hasta con una novia brotada se casa. ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? La novia, en vez de tener sangre azul, parece tener sangre blanca por la cara. ¡Qué fina! La madrina, qué pinta de borracha que tiene. ¡Qué make-up tan raro que tiene la novia! ¡Maldita! 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 ¿Qué sueño es este? ¡Maldita! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Tranquilos, pichononos. Será una decisión de que esconde y haber que respetarla. ¡Vamos! 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 Se está cazando en el jardín. Estamos aquí reunidos para unir en matrimonio a la señorita Delfina y al señor Maxi. ¡No! ¡No! Este es uno de los actos más importantes de la vida. ¡No! ¡No es una pesadilla! ¡No es una pesadilla realidad! ¡No! 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 Señorita Delfina Santillán, acepta por esposo al conde Máximo Augusto, Calderón de la Olla. ¿Y jura serle fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad? ¡Sí! ¡Obvio! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y vamos, señor juez, no se me duerma! ¡Vamos, siga! Máximo Augusto, quiere por esposa Conozco la letra señora, muchas gracias Dígala entonces Conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya Acepta por esposa a la señorita Delfina Santillán No, no Y jura serle fiel No, no, no Tanto en la prosperidad como en la adversidad No, 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 por favor No, no No, Condorito, no, no No, no Cuántas promesas se van con el tiempo Hoy yo me ahogo en un mar de recuerdos Yo construía un castillo de sueños Que pronto se derrumbó Cuando te vi en aquel bosque encantado Un duende dijo que tú eras mi príncipe azul Como si fuera por arte de magia Llenaste mis días de luz Pero todo acabó Ya nada quedó entre los dos